A ver nada más este pequeño recorrido, más autobuses, hasta Transformers van a encontrar aquí Hay autobuses de estrella blanca, hay autos a escala allá Pero estos autos a escala pues son un poquito más especiales Porque son con mucho más detalle, son autos clásicos, hay algunos automóviles más deportivos Por allá hay hasta un microbus, ese que le gustó a luz de la Pantera Rosa Por allá está también el de Hello Kitty Son customizados obviamente, son trabajos customs Que bueno, supongo que los van haciendo ¿Ustedes hacen todos los customs? Sí, ¿los hace la familia? Toda la familia, los hace que está bien padre, genial ¿También son custom? No Algunos son custom, wow, está padrísimo Gracias, allá hay también algunos camiones hechos con cartoncillo, con cartulina Entonces ese tipo de camiones son hechos también desde cero, todo Desde las llantas hasta los espejos Entonces bueno, vamos a leer lo que dice ahí Dice Indios Verdes, Nogales, Sonora, Puntarenas, Puerto Vallarta Vamos a Puerto Vallarta Alguien que haga un evento en Puerto Vallarta que nos lleve, no sea mala onda Llévenos a pasear No, 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 no Gracias por ver el video